Sistema Informativo Tabasco presenta El Resumen del Día Habitantes de 10 comunidades en el municipio de Nacajuca se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en exigencia de que les paguen las afectaciones por inundaciones que sufren desde el 2007 y que tienen a raíz del desvío del agua que llevan en la copuerda del Macayo. El gobernador interino del estado, Carlos Manuel Merino Campos, envió una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Evaluación del Estado de Tabasco, donde la Secretaría de Finanzas creará un registro estatal de evaluadores. Un camión terminó fuera de la pista de rodamiento, luego de que su conductor perdió el control del volante. Afortunadamente, nadie resultó lesionado y el personal de la Guardia Nacional brindó seguridad perimetral en la zona para evitar actos de rapiña. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. La próxima semana comenzará la distribución de pastillas de yodo a la población en Rumanía, país fronterizo con Ucrania. Esto para prepararse a un eventual incidente nuclear relacionado con la invasión rusa a Ucrania, anunció el gobierno rumano. Sistema Informativo Tabasco presentó El resumen del día ¡Gracias! ¡Gracias!